¡Aplausos! Muy, muy honrada, muy contenta de este día de fiesta para todos. Como dicen, han sido tiempos complicados. Mira, fíjate. Bueno, quiero echar el comercial de que vamos a dar unas funciones decembrinas del 26 al 30 de diciembre, día harina, a las seis y media de la tarde, para que corran la voz, aquí estaremos. ¡Ay, sí, por favor! ¿Cuál recalentado aquí? Aquí nosotros el recalentado. Y eso, pues, me siento, el día del estreno lo dije, lo repito, todas las noches son un homenaje a la señora Jacqueline Grande. Yo me siento muy honrada de compartir escena con Mauricio, con Jacqueline, de estar en este hermoso teatro. Gracias, Morris, gracias a todos. Y eso, pues, corran la voz para que el teatro esté así de lleno y podamos seguir compartiendo esto que amamos hacer y esta bellísima obra con ustedes. Gracias. Gracias. Me quiero hacer un minuto. Ahorita te voy a dar la palabra a Mauricio. Gracias. Gracias a la muchachora. Tengo que decir gracias a Ocesa, que Ocesa es quien nos confía en la operación de este teatro tan hermoso. Así es que gracias a mi querida empresa. Y decirles que, bueno, Mauricio, tú que te hagas. Bueno, pues, agradecerte esta oportunidad de estar no alternando con otros sectores. Gracias. Bueno, pues, creo que eso fuera lo cierto. Bueno, pues, es la primera vez que te revelamos una placa. Va la primera vez que siento esta felicidad de la cien. Porque esta moderada es una semana, sí, una semana, no, no, entonces... No, está horrible. Entonces, nos peleamos más porque yo pensé que no llegábamos. Y llegamos gracias a ti, gracias a César, gracias a Max. Y a ustedes que las hacemos. Gracias. 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 Yo nada más quería decir que ahorita llegando la función, aquí Manuel Cardoso, que está aquí en las escaleritas, va a tener unos boletos de más boletos premium, que aprovechando las fiestas navideñas es un perfecto regalo. Son unos boletos sujetos a cambio a la taquilla, a precios con mucho descuento para todas nuestras obras. tenemos de Gabel Mícola, los Guajolotes Salvajes, de Querida, el espectáculo de Juan Gabriel, de 100 metros y la preventa de dos locas de remate que regresa a partir del 6 de enero entonces bueno, él se va a quedar aquí tiene terminado para tarjeta de crédito